Para la empresa significa que va a empezar a gozar de los beneficios que prevé la ley de promoción industrial para PYME, que es extensiones en impuestos de los ingresos brutos, inmobiliario y el impuesto de sello. Significa que va a tener subsidios para cada nuevo puesto de trabajo generado durante 5 años. Y significa que el mayor consumo de energía eléctrica, producto de la inversión que han realizado, va a tener un descuento en el precio de la energía eléctrica de un 25%. Es decir, son todos beneficios que implican un mejoramiento de la estructura de costo de las empresas, lo cual le brinda mayor competitividad. Hoy a una. No, no se selecciona. Se hace simplemente, la empresa se presenta ante la Secretaría de Industria de la provincia. Eso está regido por una ley, la ley 9727, esa ley está publicada en internet, de manera tal que toda empresa industrial que quiera acceder a los beneficios de la ley, lo que tiene que hacer es enterarse del contenido de la ley e iniciar los trámites en la Secretaría de Industria. En la Secretaría de Industria hay personal muy idóneo que los va a orientar, los va a llevar de la mano para que no necesiten ningún otro tipo de asistencia que no sea la que la propia Secretaría les brinda. ¿Empresa de qué área es la que entregan hoy? Del área metermecánica, una empresa metalúrgica. Esta es una ley para dar los beneficios, ¿me comprenden? Las empresas industriales tienen todo el derecho y la posibilidad de acceder libremente y sin ningún tipo de trabas a los beneficios de esta ley, en la medida que cumplan obviamente lo que está establecido en la ley. Para eso, nuestra sugerencia es acercarse a la Secretaría de Industria, y vuelvo a repetir, nuestro personal técnico está perfectamente preparado para asistirlos y asesorarlos de manera tal que les facilite el trámite, la tramitación para acceder a los beneficios de la ley.